¿Qué quieres de mí? Si todo te lo di, me mataste por dentro Fue tan grande el tormento que me hiciste sentir El tiempo pasó, mi herida sanó Ya no sangra por ti, tu recuerdo murió Se volteó la moneda, lo único que te queda es que te largues de aquí Creías que te iba a abrazar, creías que te iba a besar Al tenerte frente a mí Creías que mi corazón iba a sentir el amor El que ayer sintió por ti Soy un hombre con orgullo, cada quien tiene lo suyo Y yo ya no soy de ti Se volteó la moneda, mija Y esta es la San José de Castilla El tiempo pasó, mi herida sanó Ya no sangra por ti, tu recuerdo murió Se volteó la moneda, lo único que te queda es que te largues de aquí Creías que te iba a abrazar, creías que te iba a besar Al tenerte frente a mí Creías que mi corazón iba a sentir el amor El que ayer sintió por ti Soy un hombre con orgullo, cada quien tiene lo suyo Y yo ya no soy de ti Soy un hombre con orgullo, cada quien tiene lo suyo Y yo ya no soy de ti ¡Gracias!